Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 32 de Larga Vida a los Sullivan aquí en los sim 4 y es que por fin hemos modificado la habitación de nuestra pequeña Vera y también su indumentaria que habíamos quedado en el episodio anterior en que lo cambiaríamos todo y aquí está su cuarto que hemos conservado la pared con el mural de las fotos de la familia y como ven, este es el característico aspecto que tiene ahora le ha puesto un poquito ahí como desordenadilla, como amontonando muchas cosas tema de mariposas, tema también de que le gustan los animales un asiento muy chulo para la lectura y en este lado he aprovechado lo que les expliqué he aprovechado el mod de... ¿qué ha pasado? espera, ¿qué ha pasado algo? esto iba aquí debajo no sé por qué se subió ahora no sé qué ha pasado, ahora vale y este es el armario que he hecho con el mod de Ravecin de colocar cubículos que, como ven, les dije que podíamos hacer algo para introducir el escritorio e incluso puedes hacerlo con las mesas, ¿vale? he colocado el asiento en este lado con la casita para jugar y como ven, debajo también tenemos las cestitas con cosas dentro que eso también viene con Ravecin y aparte hemos rellenado todos los huecos con un montón de cosas se me han desordenado estos de aquí por lo que veo también este estaba aquí debajo este estaba aquí y este es el barro que la madre lo hizo en forma de de tetera o de lo que sea eso y así lo hizo entonces he llenado pues todo esto de cositas y bueno, la versión está totalmente Decoration y he puesto unos gatitos por aquí en la pared que quedaban monos y he dicho bueno, podríamos incluso el tema de animales pillar alguno ya que tenemos algunos mods también con el tema de animales y he aprovechado y he añadido un mod a ver si nos pillamos algún manito no tengo claro si perro o gato sí que es verdad que para el tema de bruja pega al gato pero a lo mejor a ella que le gustan los gatos queremos que ella tenga un gato para ella misma y eso nos encargaríamos ya cuando Kelly pues ya, o sea, cuando Vera ya haya pasado el tema de la magia y haya superado todo eso porque no podemos estar encargándonos de un animal cuando, hasta que ya no sea adulta para ella realmente ¿qué podemos hacer? pues a Kelly pillarle, por ejemplo, un perrito para esta casa y hacerle un lugar al perrito ¿qué ocurre? que tenemos nuevos mods ¡sí, nuevos mods! ¡otra vez! ¡gente, nuevos mods! lo primero de todo enseñaros los nuevos atuendos de la peque y por qué me he inspirado en dejarlas y bueno, este es el el que traía de fiesta por su cumpleaños no se lo he cambiado me pareció ideal y en base a esto pues partí de aquí pensando en temática princesa bruja vestiditos que vamos a hacer que a Vera le gustan mucho los vestiditos entonces si ven todo es con vestiditos ¿vale? estas son sus ropas y siempre falda siempre he intentado que siempre lleve falda con la tontería para que bueno, pues no sé le gustan los vestidos y ya está es el primer sim que le gustan a full falda llevar falda nunca había hecho esto y por darle una personalidad única a Vera lo hemos hecho respecto a los nuevos mods que he añadido sí nuevos mods más pero bueno Arda tú vas a seguir pues tengo pensado añadir alguno que otro en cada capítulo aproximadamente así que prepárense y es que verán lo interesante que son estos mods que creo que también me parecen bastante útiles y es que a partir de ahora pues mira con el sim podremos utilizar el ordenador para registrarnos en el sistema de aprendizaje online para niños en el caso de niños y para adultos en el caso de adultos y es que resulta es más caro es más caro para adultos que para niños es un poquito más barato resulta que estaba harta de que por ejemplo estábamos con Jack y todo el maldito día yendo a buscar el libro dónde está el libro a leer coctelería que si coctelería que si libro que si libro lo deja aquí que si no lo guarde que si dónde está el libro busca el libro y me parece una auténtica maravilla encontrarme que podamos estudiar desde el ordenador de forma online suscribiéndonos que además este mod trae la opción de que si pagas un poquito más pues estudias más rápido tenemos un montón de dinero así que nos viene muy bien queremos aprender lo más rápido posible las habilidades que queramos que queramos así que yo creo que nos va a venir de lujo este modo online de estudio ¿vale? otra cosita otro mod más que he añadido el de actividades sociales sí porque me parece algo tan fundamental de que tú puedas coger a un sim y hacer que puedas ir a visitar a tus familiares durante forma pasiva tu sim desaparecerá de la casa y se irá a visitar a los familiares durante un periodo de tiempo vas a visitar a los amigos o a los conocidos ¿qué va a ocurrir durante esto? pues que obviamente vas a subir la amistad con ellos o a subir la interacción social e incluso la diversión del sim mientras está esa ahorita está ahí pero es que también tenemos actividades divertidas como ir al arte al circo a la iglesia concursos que da literaria al museo de forma es de forma pasiva como que mandas el sim para allá y no tienes que ir tú ¿sabes? lo mismo con actividades para mascotas si tenemos mascota pues podemos enviarla al cuidador de mascotas para que se diviertan esto como ya les digo es una maravilla ¿ves? se conozcan a otras mascotas o enviarla al cuidador de las mascotas para que se diviertan mucho y que conozca a otras mascotas en fin o directamente lo podemos mandar a la clínica veterinaria también para que le hagan un examen y también podemos pedir estas actividades de mascotas es otro mod totalmente diferente los tres mods que acabo de añadir en este capítulo los tienes en el Discord por si alguien los quiere descargar ¿vale? y entonces podemos llamar al adiestrador de perro e incluso pues para que nos pase al perrito para mandar al paseíto a perrar por si no queremos sacar al perrito pues llamamos al porque no tenemos tiempo a lo mejor de estar paseando al perrito pues llamamos al paseador de perritos ¿qué más? vacaciones pues podemos mandar a alguien un par de días y ya está y que se vaya con sus vacaciones ahí él solo y pues nos libramos un poco de algún signo ¿otras actividades que hay aquí? ¿y hora de ir a la lavandería a lavar ropa? pues mira si no tienes lavandería en casa es una buena opción irte a lavar la ropa afuera me parece maravilloso ¿más actividades por aquí? es la misma que está dos veces por alguna extraña razón está dos veces la última ¿no ves? sí sí es la misma vale pues espero que les haya gustado ahora vamos a continuar con la vía de Vera que necesita diversión curiosamente y bueno yo creo que podemos jugar con las muñecas de Ravenshin que es maravilloso desde el propio hueco así no tenemos que tener una gigante casa de muñecas espérate creo que no quieren igual ah mira ahora no les deja yo creo que es porque es grande porque cuando era pequeña le dejaba vaya problemón antes dejaba puede ser que es porque es grande sí tiene que ser a lo mejor si pongo la casa un poco más arriba ella llega ¿sabes? en plan ahora está muy abajo tendría a lo mejor que colocar pero ahora ya para colocarla arriba es un coñazo colocar un mueble encima de otro ahora se va a quedar así yo creo diviértete con otra cosa amiga no sé muñequito florindo abraza a florindo es que es florindo juega con florindo tenemos aquí a florindo que lo hemos llamado así y otra cosita he puesto aquí un montón de sacos de dormir con la idea de si consigo tener amigos con Vera poder hacer el acontecimiento de dormir en la fiesta de pijamas básicamente luego esto también es para jugar a las canicas ¿qué pasa? yo ahora mismo no tengo canicas tendría que ir consiguiendo canicas y he puesto el tarro de canicas aquí porque nunca he hecho esto la verdad sí que he visto alguna vez por ahí que podría conseguir canicas de hecho esto la hay que quitarlo ya el cesto de el cesto no el el para hacer popo de los niños pequeños me refiero yo una vez vi una forma de coger canicas pero no me acuerdo cómo lo hice ya se me olvidó cómo era no sé si era en papelera no me acuerdo dónde era para conseguir las canicas había una forma de conseguirlas como registrando o algo era pero no me acuerdo qué era se me ha olvidado bueno si no me llego a acordar seguro que ustedes se acuerdan ¿no? están cayendo ah otra opción es que tenemos en nuestra propia casa pues esto para para hacer ejercicio y esto le va a subir la la motricidad a la niña va a ayudar también bastante ya con el vestido la falta de conexión está provocando miedo a la soledad anima de Tuzin a cuidar sus relaciones o aprender a disfrutar de su propia compañía recuerda estar a solas no tiene por qué ser sinómenos ¿y este miedo ahora? esto ha sido un miedo esto es un miedo nuevo no había visto nunca este miedo temerosa la soledad Kelly está experimentando mucha ansiedad y miedo debido a cómo ha disminuido la satisfacción romántica de su relación si la deja correr sentirá más tensión y tristeza a medida que descienda la... oh Dios oh Dios hay que buscar la manera de mejor de superar este miedo yo creo que será divorciarse ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? pedir consejos de cupido vamos a pedirlos porque oye nos sobra la pasta y hay que gastarla ¿por qué no? vamos a probar todo lo que podamos está todo lleno de suciedad yo creo que Vera se va a dormir me encanta porque es como una hermión greñer con el pelazo que salió ¿sabes? nunca nos había salido un zinc con ese pelazo nos vamos a a terapia nena ahí te quedas en casa sola como una buena adulta que eres pero vete a dormir porque sí que es verdad que hoy hoy es viernes y yo creo que tiene que ir al colegio y la pobre va a ir un poco hecha polvo creo lol empe... ay 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 esta terapia ahora empecemos contigo Kelly cierra los ojos mira en tu interior ¿qué sentimientos estás experimentando hoy? estoy bien lo entiendo que el estar bien está bien yo también estoy bien ¿sabes? bien vale me alegra saberlo y tú ya ¿cómo te sientes hoy? me siento normal estupendo ya que ahora presta atención a lo que sientes en tu cuerpo en los ojos en las orejas en la camisa esas son las sensaciones resultantes de sentirse bien estás justo donde tienes que estar ajá vayamos a la raíz de algunos de los problemas ¿con qué estáis teniendo trabas en vuestra relación? satisfacción romántica era problemillas con el nivel de satisfacción hablemos de ello ¿qué está pasando? esta relación ya nos satisface porque seguir por más que lo intentamos nada bueno va a venir desahogarse mutuamente ¿qué está pasando? lo que veo es una seria falta de control por ambas partes no podemos avanzar hasta que aprendáis a controlaros bueno esta sesión de terapia no ha ido del todo como esperaba tenéis mucho trabajo por delante pareja me gustaría que seguís viniendo a verme una vez a la semana durante una temporada vale bien tengo la semana bastante ocupada pero preguntadle asiduamente a mi recepcionista ya nos dirá cuando puedo haceros un hueco ¿qué? ¿qué locura es esta? ha muerto este de locos de locos está enfadado la terapia es un timo ese sencillo no le ha gustado la terapia a este hombre a ver no sé a lo mejor un ñiqui ñiqui es la salvación ahora mismo hagamos perante anticonceptivos ante todo vale y a ver si ayuda a esto ¿qué está pasando aquí en esta relación? la terapia es un timo y a esta mujer ¿qué le pasa? aquí control de la control de la ah vale pues claro la pastilla más terapia necesitan terapia no ha ido como lo planeado la única receta es más terapia y esto bueno por ahora la terapia es un paseo vaya de locos lo de la terapia de loquísimo para arriba que no sé cómo quitarle este miedo a esta mujer no sé es la primera vez que me sale no lo voy a mirar en internet voy a intentar averiguarlo para que haya un poco de ¿sabe? de emoción a ver si lo localizo y si veo que pasan muchos muchos vídeos y no consigo tal os pediré que me lo que me ayudéis o lo buscaré en internet si eso pero voy a intentar a ver si localizo como ¿ves? a medida que sienta la satisfacción si que era el tema de la satisfacción ¿no? sí, sí ha disminuido la satisfacción romántica de su relación pues mira yo no sé si la terapia ayudará porque nunca había visto lo de la terapia tampoco gente o sea de locos sabes que llevaba días yo sin hacerles cosas de mierda hola ¿qué tal? uy casi lo pilla la cogió en el último momento pero ¿a dónde vas? no hay una ducha en tu cuarto de baño ¿por qué te tienes que venir aquí a este? alma de cántaro ¿qué haces aquí niña? no había otro lugar al que ir venga dúchate quedaste mirando la ducha antes quedaba ahí va y va y va que se ha muerto el tío el tío abuelo Juan que se ha muerto el tío abuelo Juan párate párate eso sí es importante no notificación de unidad doméstica vacía la unidad doméstica de mando desocupada escúchame han muerto muchos a la vez Juan Dolce ¿no es el tío? abuelo hermano de Daniel sí mira Kelly lo sabe solo que jamás creyó que pensaría que ella en ella tan pronto todavía tiene mucho para hacer ¿cómo conseguirá Kelly llegar a llegar a todo con la vuelta de la muerte? yo no me digas no otro miedo demasiadas muertes para Kelly otro miedo desbloqueado Kelly en serio vale si no me equivoco Juan Dolce es de las familias espérate vamos a confirmarlo árbol genealógico o es otro a ver es hermano de este creo mira sí Juan Dolce medio hermano podríamos coger su tupa por ejemplo vamos a ir a poner el cementerio y cogerle la tumba Dolce y también pues ahora tenemos miedo más desbloqueado tú vas a seguir no tía pero tía pero tía Kelly evitará los comportamientos que conlleven riesgos y tendrá demasiado miedo como para interactuar con la parca pero carajo ¿cómo se quita esto? no puede ser una se saliendo a costa se siente sobre Kelly en el momento en el que descubre algo nuevo de su persona un miedo que antes no existía comienza a crecer con la capacidad de paralizar a Kelly que le está teniendo demasiados traumas yo no sé si la terapia nos ayudará no sé cómo quitar esto ya ya esto ya me parece de locos bueno vamos antes de que se me olvide a buscar la tumba de Juan Dolce familiar aquí de estos porque claro es un hermano lejano pero bueno si acaso además que siempre las visitas al las visitas al este pues siempre vienen bien porque hay que revisar los fortalecimientos de las tumbas que yo no sé llegado al punto cuando hayan tropecientas mil tumbas ahí me voy a volver loca para intentar fortalecer cada una porque siento que no siempre me avisa de que tengo que fortalecer algo a alguien siento que a veces esto no me avisa o a lo mejor si no tengo amistad con esa persona mejor tampoco entonces hay que tener cuidado me acuerdo de la musiquita de la Sins 1 vale pues es lo que vamos a hacer ok ok gente ok ok vale y tras una pantalla de carga eterna vamos vamos a buscar la tumba de solicitar una de un sim vamos a utilizarla hay mucha gente Juan Dolce este Juan Dolce puedes encontrar la urna en tu inventario la urna y la metemos y a Juan le tenemos que sacar una foto fortalecer conexión con el mundo físico de Juan y necesitamos una foto de él así que vamos a tener que invocarlo y ahora intentar esforzosamente llevar a Juan para abajo sí sí está Juan vale Juan Dolce el tío abuelo que no sé si ponerle la tumba ahí yo creo que sí ¿no? o sea yo estaba poniendo así la gente más cercana a la familia los estaba poniendo aquí pero realmente estos son un poquito más cercanos que Juan porque Juan es hermano de Daniel sea necesario aquí están como los ex y las hermanas y hermanastras hermanas y hermanastras de la familia que no principal son un poquito más yo diría que este es como más lejano así que yo creo que ahí está bien creo que ahí está bien entonces vamos a llevar a Juan aquí pedir posar a Juan y le sacamos una foto a ver si podemos ver si no se hace caso tenemos que sacar una grande de hecho vale está Juan hacerle fotos con el marcador de monedas a Juan doble venga lo tenemos ok hombre con esa cara Juan estás muy enfadada estás azul que te cagas a ver no sé no tenías un sombrero con esta a ver por favor una una cara más más de foto de mi muerto no sé un poco más tranquilito postura son estas pero si están saliendo montones ¿no? qué contento con los ojos viruletes a ver Juan no me queda claro cuál quiero para ti ¿eh? esta mismo estas en grande foto si me sale un poco ahí vale Juan marchese que ya está todo ready puede ir de ahí a ver a ver a ver a ver a ver aquí licua escribimos el marco blanco y esta foto a ver es el filtro sepia activar aura emocional aura emocional tiene este hombre este objeto proporcionará sin cercanos distintos estados en función de cuál sea su emoción cuando está activada la aura emocional poner nombre no tengo puesto nombre me sale el nombre de la ah es porque quité esto de yo es que también se quita esto que el heads uy cómo se llama el cual me lo dejo preparado para lo que viene siendo un stream y lo activo con no es mala idea de ponérmelo en el stream deck y poner trucos y quitarlos rápidamente cuando me los necesito vale voy a buscarlo porque ya es escrito mal no qué pasó no lol me he equivocado y en vez de poner sims 4 he puesto sims 5 y me ha dado un resultado de cómo se quita en los sims 5 o sea hola hola he vuelto loco por favor vale este a ver si me me deja no pues no tengo el plumbot no vale esto es por culpa entonces del mod o sea tengo el mod configurado para que me lo quite y si lo tengo así pues nunca lo podré volver a poner entonces claro a ver voy a poner el nombre igualmente Juan Dolce yo creo que en todo esto ay quita el marco sin querer coño yo creo que tengo puesto el nombre en todos uy en este renom ah si mira Faxley claro ahora si cuando el che vale y aquí el epitafio ahora epitafio pues el tío abuelo Sullivan no es Sullivan realmente yo pongo el hermano de Daniel Sullivan se marchó después no dijo adiós listo liberar el espíritu al más allá tal vale pues voy a voy a hacer eso del string deck yo creo voy a a desactivarlo del mod mira fortalecer conexión ves hay algunos que no no me avisan o no sé si es que tardará unos días más en avisarme y eso se quedará ahí todavía en fortalecer conexión pero me da un poco de miedo que cada día siento que hay que venir para fortalecer la conexión lo más preocupante evidentemente son estos que no los quiero perder sobre todo Rubik que queremos hacer una cosita con ella hacer un una historia con ella entonces ¿sabes por qué me ha dado este error? porque he metido porque he forzado ya he forzado el el truco he forzado el truco a apagarlo cuando con el con el mod lo tengo encendido entonces creo que lo he lo he trucuturado lo he vuelto un poco piripi vale ya que estoy aquí puedo aprovechar y dejar las nuevas fotos que tengo hechas que por cierto así os enseño un poquito cómo está el tema he estado haciendo algunos cambios por aquí esta es Vera y tenemos un par de fotillas así un poquito más grande que yo dije oye ¿por qué no? poner unas fotitas un poco más grandes ya que sí estoy poniendo fotos chiquitines y bueno tengo esta con los padres para poner lo que pasa es que hay que ponerle el marquito y para el marquito tenemos a Ravenshin que lo da todo ella no sé si escribiendo rvsn buscar no rsv1 lo he escrito mal sí creo o coño buscar texto ahora si lo había escrito mal ves aquí tenemos para poner por ejemplo la foto unos marquitos que son del mod de Ravenshin que si queremos podemos poner así unos cuadritos por separado luego tiene esto es para los cuadrados grandes 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 para los cuadrados para los cuadros grandes y la verdad es que para cuadrados cuadros medianos no hay nada ni ella ni en el juego ni nada lo único que puedo hacer es añadirle un marco negro de esta manera pero ya está un poco queda tan mal muy pegadas ahora por el marco entonces a ver no sé cómo poner esta foto esta a ver es que esta es la etapa en la que ella es más pequeñita entonces no quiero con la rima a ver muchas fotos muchas fotos algo así vale fotos nuevas colocadas y me puedo ir ya y y ya está me va y me largo y puedo hacerlo de ves está activado ahora el plumbot lo ves ahora si se activó es que claro voy a tener que hacer lo del comando ves ahora si salen Daniel Sullivan se marchó ves ahora si salen las cosas emergentes los relieves o sea voy a ponerme ves el hermano de Daniel Sullivan se marchó fotografía ahora si ves voy a tener que cambiar esa opción y ponerlo cuando me apetezca con el me voy a probar a hacer a ver si funciona en el en el string deck voy a ver si consigo que que con solo dar un click se active una cosa o se desactive creo que va a estar guay para el string deck para poner comandos y no tienes que estar escribiéndolo 20 mil veces o buscándolo en internet porque es que siempre se me olvidan los comandos como son la verdad ahora se cargó más rápido aquella aquella aquel centro comunitario es una locura porque no vas al baño ya no entiendo que haces que haces reñir o algo no si reñir pero grande tu caga pero vas a irte reñida verá no puede ser este arte aquí esta clase de arte porque es que no puedes hacer eso alma de cantar uy este señor no para de pedirme ser torpe hasta que no sea torpe no me deja tranquila mira podemos seguir diciéndole lo de perdón estando en este modo esto hay que limpiarlo se va a trabajar creo si uy más muertes carisma adquirida el ritmo no pare no pare no que ritmo no pare hay que coger sobras elegimos lo bueno de este modo es que te ordena de más viejo a más ah no pues no este está viejo ordenado raro supongo que te los ordeno tiqui tiqui ¿qué hace fregando? bueno vale me parece maravilloso que nos has dejado esto hecho polvo siempre me parece muy bien que que contribuyas a la limpieza que todos los platos que iba dejando de pequeña por ahí me volvía loca creo que está la tarde ¿qué hacemos con esa tarda? yo creo que es mejor tirarla limpiar limpiala habría que proponer la mesa para subir también esto tíralo uy está la basura ay ay ya está ya lo tiré yo elegante desierto ajá bueno vale está bonito le ayuda a ella subir habilidades también de estas que es muy importante subirlas vale el problema es que necesitamos el osito el osito también lo tenemos que poner para que pueda ella subir las habilidades los ositos estos que cuidas este de aquí este y el oso lo podemos poner ahí mismo esto le va a ayudar a subir la para ser médico uno de estos le sube empatía le sube y en control emocional es relajarse con la radio instrumentos hacer vale podríamos ponerle un violín o que escuche la radio directamente bueno no es que me congratule que aprenda con el violín no es que sean muy necesarios la verdad escuchar música estaría bien me ponía allí fuera que teníamos unos auriculares gratis pero no los veo la verdad ¿dónde están mis auriculares gratis para la nena? la nena ya puede tener auriculares si supone comprar ah mira si hacer pedidos me salía hacer pedidos auriculares pues no es tan gratis ¿no? no tan gratis ¿qué ha pasado? no entiendo nada verdosos o sea estaba el verde y el verdoso ¿qué diferencia hay? ah bueno está bien y mientras jugamos pues serios escuchar música oh a ver algo así fantasía existen para centrarse ¿eh? hmm que interesante suena turbia solo me está subiendo a esta pero bueno pero sí que vamos la diversión está a tope con ella ¿eh? ahora ahí llega la mamá la mamá estoy controlando el esto emocional supongo que tengo que poner escuchar para que ella realmente se centre en escuchar ¿no? a ver ahora ok vamos a ver si ahora está subiéndole no 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 funciona y algo me ha dicho la mamá que me ha subido la empatía fleje ¿eh? algo ha dicho la mamá que nos ha subido fleje la empatía a ver creo que le podemos enseñar cosas ¿eh? a ver pico ¿dónde no es? ok aquí ¿no? fomentar comportamiento reciente alentar a jugar con el kit médico bueno eso está bien podemos aprovechar y alentarla eh incitar a mmm a ver cómo están las necesidades ¿no? vale pues sí yo creo que podemos ponerle lo de aprender a decir perdón vale esto es lo más importante que tenemos que hacer ya el resto de las habilidades espera puede ser otro rollo ah mira la reservación de completos la tenemos al máximo ya ¿eh? ¿no coño? se la subió un montón ahora entonces le tengo que poner la de modales o sea la de enseñar a decir gracias y por favor queda subir esta aquí está ahí va ¡ah! por fin ascendió por fin ya no tengo que estar estudiando costelero por fin soy chef de verdad ay qué ganas tenía por Dios mira el puto horario tío pero desde 3 hasta las 12 va a estar toda la noche perdido o sea no va a ver a la hija porque la hija va a llegar del colegio y no va a estar el padre se va a ir la niña a dormir vamos que lo va a ver estos 3 días calibra nada más un poco putada pero bueno Jack supongo que has llegado hecho polvo ¿verdad? igualmente directo a dormir con todo el peste porque te vas a quedar dormido ahí hijo mío de mi vida vale ahí lo consiguió hombre molaría darle un poquito más de caña ah bueno todavía le queda un rato joder ahora le sube más rápido que de pequeña pero rapidísimo con la madre hombre tiene en cuenta que con la madre yo le he puesto el rango ya de mentor que lo he aprendido no sé si eso estará ayudando le he puesto que pueda ser mentora es un rasgo para que me gustáis es un rango de estos que tú vas consiguiendo puntos y vas a la tienda de recompensas que por cierto puedo canjear de nuevo más rango que tengo 2000 puntos y uno de estos es ser mentora que es este de aquí para ayudar a otro sin a subir sus habilidades más deprisa entonces yo creo que fue esto que se lo puse por último ¿sabes? y tengo 2000 puntos podemos poner algo más no sé el que la verdad claro me faltan puntos no hay nada aquí que ya mucho este y poco más siempre bienvenida cuando vayas por ahí creo que voy a dejar que siga consiguiendo puntos ay no esto no quiero que le baje la resolución de conflictos porque es un pero tampoco es bueno voy a subir la empatía y que le baje la resolución y se la volveremos a subir supongo es tampoco fue para tanto eso me va a salir todo el rato me va a volver loca la responsabilidad creo que tenemos que hacer es limpiar los juguetes de la caja de juguetes que no tengo cepillarse los dientes sacar la basura vale pues cepillate los dientes niña cepillarse los dientes vamos a ir cepillando lo de la música no está funcionando al final le voy a tomar el ketone le voy a tener que comprar un instrumento musical y que lo toque porque no está funcionando creo que es este el violín para niños ah vale los dos este que es verdito ¿no? o sea pero ya no caben más cosas en la habitación a ver ahí mismo no sé también también lo voy a poner aquí bien pegado no sé si lo podrá coger ahí o se me quejará voy a ver si lo puedo coger si no se lo metemos en el inventario ya tomo el problema vale efectivamente se lo voy a meter en el inventario entonces ahora practicar ya tiene sueño ya ahí estamos a ver si ahora sube qué raro ¿no? voy a realizar diversas interacciones para relajarse con la radio o instrumentos o hacer footing para despejar ¿será que tiene que tocar mejor? no sé a ver aquí hay gente que se ha mudado estos dos se han casado bueno mudanza por aquí también de esta aquí hay gente que se ha casado estos matrimonios pero mis hermanas no se casan no 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 entiendo por qué no se casan estas señoritas a ver es muy tarde yo creo que ya vete a dormir ya si tal ¿no? oye pero si vas a dejar el violín ahí tampoco ¿eh? es tuyo llévatelo encima siempre encuentran favoritos a ver si así no lo tiras al suelo bueno esta tablet ya no te hace falta la podemos vender ya no la puedes usar y el muñeco creo que bueno bueno igual quieres jugar con él todavía no pasa nada poder puede ay mira se le quedó la música activada eso es un bug porque hace tiempo al menos con los adultos lo habían arreglado y cuando se duchaban o se iban a dormir se les quitaba lo de la música automáticamente pero puede que los niños todavía esté pues ay tenemos que mejorar el colchón de la niña es que se puede no sé si a ver si mira un colchón mejor lo que pasa es que no sé si puedo comprarlo me sale con voy a ir con el para comprar lo que pasa es que como ella está ya durmiendo no sé si me deja ver ea colchón mejorado parro para vera está durmiendo mira que bonita ahí le sacamos una foto me ha cogido toda la seta en la cara sabes uy uy entre la música es un poco F los iconitos ay no puedo no no F los iconos de la música F quería una fotaza gente no ha podido ser a ver pues ya está por aquí nada échate un cagajoncio ok doki y que le pasa a esta mujer que está como diciendo uy la ropa está ya hiriendo esta esta hay que meterla en la lavadora creo está hallando un millo del verde se lleva muchos días ahí esperando yo creo que tenemos ropa aquí para secar lleva ahí un siglo metida lavar ropa lo bueno es que hasta ahora no ha habido fuego voy a guardar pero hasta ahora no he tenido fuego yo ni nada ¿sabes? o sea que guay ¿no? not bad not bad el asunto no está mal a ver porque este plato ah porque ya ya comió y pero está limpio pero hay que hay que limpiarlo vamos hay que quitarlo de ahí ok y seguimos pagando a un limpiador que no hace nada yo creo bueno tú no entonces ejercicio está lloviendo está lloviendo no para de llover en los sins qué alegría que alboroto y qué top me está dando que siento que los bambús no están a la misma altura uno de otro ¿sabes lo que te digo? es un top tonto pero es que ¿por qué no los pones así? ¿sabes? ya que está ¿no? aquí están las camitas de las nenas ah y tenemos que hacer la casa ya por fin hola niña uy a ver qué días libres tiene este señor uff pues sí que trabaja al fin de libra ella bueno se turnan entonces podemos ayudar a construir la casa del árbol pero necesita la supervisión adulta para construir la casa del árbol bueno a ver si podemos hacerla este fin de semana al final no fue a clases este viernes o sea que bien no contó como que ostras la ropa ya está sacar guardarla primero y ahora esta la metemos en la secadora y sécala vale perfecto ropa preparada entonces pues qué hacemos porque claro él tiene que subir a preparar alcanzar el nivel de habilidad de cocina gourmet ah bueno pues preparamos comida gourmet perfecto preparar comida gourmet tipo pescado unos cevichis por ejemplo venga vamos a llenar la nevera de cocina de comida miam miam querico 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 a ver y tú qué tal vas bueno pues escribo el artículo de la profesión educativa para seguir ascendiendo esta mujer ya cobró una millonada tío es que yo no sé qué vamos a hacer con todo ese dinero cómo gastarlo cómo gastarlo y de cuestión y de cuestión debería haber una opción de en vez de pedir préstamos invertir invertir en préstamo no sé es que hombre lo ideal a lo mejor sería darlo a la beneficencia o algo así no estar dando el dinero pero no sé dónde se hace porque sé que aquí hay una opción donar a causa beneficia online ah mírala es esta pero vas muy lento o sea tienes que ir me gustaría poder donar en plan una cantidad enorme 50.000 de una por ejemplo a lo mejor hay un mod por ahí tendría que investigar y si no tengo que hacer esto cada día en plan a ver aquí donando para gastar dinero ay pero bueno tenemos que acordarnos de que tenemos que seguir yendo a terapia si ahí me sale algo extraño por aquí nuevo que no haya visto es que me salió en él lo de lo de mira el aspecto no tiene ningún hueco libre ahora mismo vuelvo a preguntar la semana que viene ah mira mira pedir trabajar dinámica romántica puede ayudar esto también vamos a intentarlo jack no se mostró abierto a trabajar en la dinámica romántica con kelly esta tendrá que volver a intentarlo cuando haya pasado un tiempo y ambas partes están listas y de un amor propicio pues si están bien los dos él está muy priorizado y ya está muy segura quien no está bien entiendo la niña se ha despertado y se va a comer se va a comer la comida que ha puesto gourmet aquí pasa que hay que preparar otra gourmet yo creo pero de carne ah mira ha prendido nuevas burrito venga ah no es porque es la hora ya de la no no sé supongo que depende también de si estás en desayuno o almuerzo o cena no sé ni idea estamos viendo eh porque coño yo no sé qué es esto ni cómo llegó aquí o sea ni puta idea de qué hace este bug aquí ni por qué ni en qué momento ni no o sea no entiendo no sé dónde dónde salió este búho no me lo explico no me pregunten por qué no tengo ni pajolera idea la verdad auto de seguridad del ordenador este lo tenía puesto vamos a poner este que creo que no lo he hecho todavía auto de seguridad del ordenador bloquear ordenador para todos menos voy a poner todos menos vera para que sea solo de ella ahí ya está y solo ella lo puede tocar este ordenador vale tema de deberes no tiene a lo mejor el primer día que vaya a clase ya le darán los deberes me imagino podemos mandar a la chica hacer alguna actividad por ejemplo visitar a los familiares y así probamos a qué familiares queremos que visite a estas dos ala que Lea ha crecido gente ostras que Lea ha crecido va pues a Lea es que no tiene amistad con ninguno mira vamos a ver si sube la amistad después de esto voy a llevarla con su hermanastra que madre mía hay que hacer unos cambios ahí a ver qué pasa a ver si funciona el mod mira se va con la música puesta así nunca se va a aburrir esta chiquilla con la música pegada en las orejas ella concentrada 100% concentrada mira se va y ahí ya está y el sim está por ahí fuera y mira le está subiendo la alteración social y la vejiga el hambre porque está en casa de sus familiares pero nosotros seguimos manejando aquí a los sims sin problema el guiligua mira sabe entonces uy se dejó el muñeco aquí por qué no lo quiere ya yo creo que ya no le hace falta ella es mayor con los auriculares ya sé se detiene ella todo lo que quiere nos ponemos una de estas mascarillas rejuvenecedoras por ejemplo a ver aplicar mascarilla facial rejuvenecedora yo que sé no sé si harán algo porque ella vieja no está pero lol que miedo vale esto da un poco de miedo que miedo que está pasando ay la virgen no puede ser mascarilla facial rejuvenecedora espectacular vale vamos a sacar la ropa y a guardarla y yo me imagino que habrá que seguir haciendo colada o no sé si hay algo que mejorar a ver bueno vamos a centrarnos un poquito en la relación de estos dos a ver relación no sé más opciones mmm no sé que hicieron a donde van a donde van que no he puesto yo nada a donde van ah vale se han bugueado y no lo han hecho creo que le iba a dar un masaje darse el lote con pasión o sea pero con la mascarilla pues está de locos esto eh de locos salió como un millo ¿no? está algo saliente a ver que no sé que sin tengo espérate o te vayas pedir masaje sueco claro eso es lo que quiere él dale relax para el trabajo que está un poco estresado de hecho debería ir tres horas debería irse ya a dormir no 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 ya está ya está váyase usted a dormir un poco más mira ya llegó la niña a ver si tiene todo arriba super guay vamos a probar otra cosita por ejemplo de hecho voy a poner familiares vale no veo que la haya subido mucho ha subido pero muy poco super poco vamos a ir a ver a Bella Swan por ejemplo otra ahorita a ver si se nota más como que sube pero super lento o no sé si sube un fisquito no lo estoy estoy segura no estoy segura vale tenemos masajito perfecto y ahora es que se vaya a dormir se tiene que ir a trabajar en breve vale pues yo creo que hasta aquí podemos dejar este episodio muchas gracias a todos por acompañarme hoy hemos visto un par de mods nuevos que espero que les haya gustado dejarme en comentarios que les parece chicos la habitación de Vera que os parece que tenéis algún cambio os parece bien hemos seguido este modelo es una pasada la verdad las ropas de Vera que también hemos visto esos cambios y hemos ido a terapia con la pareja ya sé que hay problemas con la parejita gente vaya por Dios que hacemos ahora Kelly que hacemos y estos problemas ahora como solucionarlos Dios mío caos y destrucción en la pareja pues nada chicos nos vemos en el próximo episodio que seguimos avanzando con la vida de nuestra queridísima Vera y a ver si al final cojo un perro o no o adoptamos un perro o no ah y el temor el temor hay que hay que ver si consigo averiguar como superar estos dos miedos vale esta es otra para el próximo episodio lo vemos vale muchas gracias y hasta la próxima adiós